Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo entrar en el modo temporifador en reloj Xiaomi Redmi Watch 3. Bueno, por lo primero deslifamos aquí hacia izquierda, y aquí tenemos que encontrar un opción temporifador, y aquí como vemos podemos personalizar o poner como 1, 2, 3 minutos que nos propone nuestro reloj. Por ejemplo, yo quiero personalizar a 2 y media, 2 y media horas por ejemplo, a ver, deslifleamos, a ver, y aquí ponemos 2 y media, y aquí más abajo ponemos opción absolut, y así ya como hemos puesto un temporifador. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un me gusta en comentarios, hasta la próxima. ¡Gracias!